Es el Azor, en la 90 producciones, chicos no en los controles, malviviente callejero Malviviente callejero, mire levas no me callo, sigo siendo el pinche abato Que ando un poco destrampado, con la mente bien enferma Generando buenos temas, de esos que a la banda siempre lo escuchan allá Malviviente callejero, mire levas no me callo, sigo siendo el pinche abato Que ando un poco destrampado, con la mente bien enferma Generando buenos temas, de esos que a la banda siempre lo escuchan allá A la verga lo que digan, yo sigo dándome grasa No critiquen a este vato si no sabe lo que pasa 1-9 de este morro, la neta que fue mi casa Entre vicios y problemas mi vida se transitaba Y ahora se sorprenden porque no llego a la casa Que donde me la paso los fines de la semana Cotorreando bien de aquellas con mis homies en la cancha Nocturnando como siempre, completando las heladas Viviente callejero, mire levas no me callo, sigo siendo el pinche abato Que ando un poco destrampado, con la mente bien enferma Generando buenos temas, de esos que a la banda siempre lo escuchan allá Dicen que María es buena para curar el alma, que todo se te olvida de la noche a la mañana Por eso yo lo fumo los días de la semana Alocado todo oído con un juego de baraja Disfrutemos esta vida antes que llegue la calada A veces bien prendido y a veces como si nada Con la mente toda loca por tanta pinche fumada Así es como yo vivo y la neta pues me encanta Viviente callejero, mire levas no me callo, sigo siendo el pinche abato Que ando un poco destrampado, con la mente bien enferma Generando buenos temas, de esos que a la banda siempre lo escuchan allá afuera Viviente callejero, mire levas no me callo, sigo siendo el pinche abato Que ando un poco destrampado, con la mente bien enferma Generando buenos temas, de esos que a la banda siempre lo escuchan allá afuera Pinta loca desde morro, pues ni pedo camarada De los trece pa' adelante empecé la destrampada Mi jefe me mandaba, ya sabía lo que decía Me entregaban una bolsa morada, una amarilla La sustancia era mía y solamente se decía El corto al cantón con una pipa nuevecita Y mira quien diría que por ella reaparía Cada rola que yo saco es dedicada a la familia Y piense callejero, mire levas, no me callo Sigo siendo el pinche vato que ando un poco destrampado Con la mente bien enferma generando buenos temas De estos que a la banda siempre lo escuchan allá afuera Tu vientre callejero, mire levas, no me callo Sigo siendo el pinche vato que ando un poco destrampado Con la mente bien enferma generando buenos temas De estos que a la banda siempre lo escuchan allá afuera